Muchas gracias, Pati. Pues sí, este es uno de nuestros temas centrales, el extremar las recomendaciones, por supuesto, y el acatar las recomendaciones también, porque vienen estas lluvias durante este fin de semana, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, y ya nos conocemos, miren. Una importante cantidad de lluvia es lo que se avecina para este fin de semana en Nuevo León. Mauro Morales, meteorólogo de Televisa Monterrey, adelantó que se esperan importantes acumulados de agua, los cuales alcanzarán los 20 milímetros. Estamos hablando de acumulados de alrededor de hasta 20 milímetros, 20 milímetros o alrededor de 7 pulgadas, esto para darnos una idea de la cantidad de precipitación que se espera, son lluvias muy fuertes, por supuesto que no las podemos comparar con las lluvias de este lunes, que fueron lluvias extraordinarias. Sin embargo, debido a las lluvias que se registraron en la presente semana, estas precipitaciones provocarán que el suelo de ríos y arroyos se saturen e incremente su caudal, debido a un sistema de inestabilidad. Mucha de esta humedad va a llegar desde el oriente, entonces prácticamente va a cubrir, digamos, toda la zona oriental y norte del estado de Nuevo León, Tamaulipas, y se espera que sean muy fuertes para la noche de viernes y madrugada de sábado. Así que ya sabe, manténgase informado de las condiciones que prevalecerán en las próximas horas y sobre todo si no tiene necesidad de salir de casa, no lo haga. Con imágenes de Alberto Barbosa, Ángel Ramillo, Noticieros Televisa.